Cuba Información La prensa corporativa se rió de Donald Trump cuando en la ONU, de manera triunfalista, dijo que en dos años había conseguido más que ningún otro gobierno en la historia de su país. Pero se rió menos de sus ataques a la causa del socialismo. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que trae a todos, afirmó Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, puso en Naciones Unidas un contrapunto inapelable, que el 0,7% más rico de la población pueda apropiarse del 46% de toda la riqueza, mientras el 70% más pobre solo accede al 2,7% de la misma, y que 821 millones de personas padezcan hambre, no son fruto del socialismo, sino del capitalismo. Y hay una pregunta evidente. Si el socialismo produce miseria, como dijo Trump, y leemos a diario en la prensa hegemónica, ¿por qué Estados Unidos impone bloqueo y la guerra económica cuya a Venezuela, impactando las condiciones de vida de sus poblaciones? Recordemos que ni siquiera en el país que basa su riqueza en la explotación de otras naciones está clara la superioridad del capitalismo. Una encuesta en la Universidad de Harvard a jóvenes de Estados Unidos aseguró que el 51% rechaza el capitalismo y solo el 42% lo apoya. Recordar, por último, las palabras de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, al referirse a bloqueo a la isla. Ver los problemas económicos de Cuba y argumentar que su modelo fracasó es como encontrar a un ahogado en una piscina con los pies metidos en cemento y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Pues a esa brillante conclusión no solo llegan orangutanes con mucho poder como Donald Trump. Vayan a las páginas de opinión de los principales diarios del mundo y comprueben. ¡Gracias!